¿Qué tal? Aquí estamos en mi oficina una vez más. Estoy convencido que el coraje es la más importante de todas las virtudes, porque sin coraje no se puede practicar ninguna otra virtud de manera consistente. Puede ser amable por un tiempo, puede ser generoso por un tiempo, puede ser justo por un tiempo o misericordioso, incluso amante por un tiempo, pero solo con valor puede ser persistente e insistentemente amable y generoso y justo y misericordioso. Por eso les invito en esta tarde a conocer a dos mujeres del Antiguo Testamento, cuyos nombres son Cifra y Fua, que creo que son un gran ejemplo para seguir en cuanto a valentía y coraje se refiere. Sus nombres no son muy conocidos, y si usted no los ubica en esta tarde no se preocupe, porque la mayoría de los pastores tampoco podrían identificarlos por nombre. Para que podamos conocerlas, debemos recordar que los israelitas se habían trasladado a Egipto en una época de gran hambruna. Recuerdan a José, ¿verdad? Había sido vendido como esclavo por sus hermanos, y en Egipto él estuvo como esclavo, después fue lanzado en forma injusta a la cárcel. Pero Dios lo bendijo a través de todo este trayecto, y ahora él es el segundo hombre más poderoso de todo el reino. Y él invita a su familia a que vuelvan a vivir a Egipto con él. Y durante un buen tiempo, los israelitas y los egipcios coexistieron sin tener tantos problemas que digamos. Pero llegó el momento en que un nuevo rey tomó el trono de Egipto, y la Biblia dice que no conocía a José. Esto significa que no conocía al pueblo de José, ni siquiera al dios de José. Y tampoco conocía el pacto que existía entre los israelitas y los egipcios. Y con engaño, este rey los hizo esclavos. Pero a pesar de la esclavitud, la nación judía seguía creciendo. Y por eso Faraón ideó una estrategia diabólica para evitar este crecimiento. Y esta idea que vino del infierno era matar a todo bebé varón que nacía en las familias hebreas. No puedo evitar hacer una comparación con la estrategia de las Naciones Unidas hoy en día en este siglo XXI para reducir la población mundial, especialmente entre los pobres, mediante el aborto universal. Desgraciadamente nuestros gobiernos se dejan engañar y no tienen el valor para hacer frente a tal magnicidio. Sabe usted que más de 38 millones, 38 millones de niños han sido abortados desde que se empezó esto del aborto para cualquiera. 38 millones de niños. Es el doble, un poco más del doble de la población de Chile. Es seis veces más muertos que el horrible holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y para llevar a cabo este plan diabólico, el Faraón llamó a las parteras Cifra y Fúa y les dijo lo siguiente. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Hoy nuestros líderes establecen clínicas dedicadas exclusivamente a la ejecución de los bebés. Y llega el momento en que los doctores aquí en Chile no tendrán la libertad de conciencia y deberán de proveer. Si quieren mantener su cargo, si quieren mantener su negocio andando, van a tener que ejecutar a través del aborto a estos bebés. Estas dos mujeres se encontraron en una encrucijada. Tienen que decidir si van a obedecer al Faraón y traer muerte o van a desobedecer al Faraón y traer vida al pueblo, aunque les pueda causar la muerte de ellas mismas. El versículo 17 del primer capítulo del libro del Éxodo nos dice lo siguiente. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey había emitido una orden personal, en persona, a estas mujeres. Pero había una orden superior que producía esa reverencia hacia Dios, que superaba el miedo a las consecuencias de su desobediencia al rey. Yo me imagino que, aun en su propio pensamiento, ellas tuvieron que vencer esa idea de que, bueno, no seamos estúpidas. Después de todo, no es nuestra culpa. Tenemos que obedecer y hagámoslo y ya está. O tal vez alguien le dijo, pero ustedes no tienen responsabilidad en esto. Es simplemente una orden que viene de lo alto. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Salen adelante con las manos limpias. El rey les ha dado una orden y se lo ha dado en persona. Y si ustedes desobedecen esa orden, ustedes van a sufrir las consecuencias. Pueden que sean ejecutadas y tal vez su familia también sea ejecutada. Pero hoy yo me pongo de pie. No puedo ahora mismo porque si no pierdo la conexión, pero yo me pongo de pie para saludar a estas dos mujeres. No sé si los hombres hubiéramos tenido este mismo valor. Pero ellas tuvieron el valor de hacerlo correcto sin pesar, sin pensar, a pesar de las consecuencias. Y sabe, todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones en el trabajo, en los estudios, con nuestras amistades, con la familia, con nuestras finanzas, con nuestro matrimonio. Y podemos justificar nuestras acciones incorrectas. O por otro lado, podemos hacer lo que es correcto, sin temer lo que puedan otros decir. Isaías 51 dice, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. En otras palabras, qué importa lo que puedan decir los demás, lo importante es hacer lo correcto delante de Dios. Y sigamos el ejemplo de estas dos mujeres y hagamos siempre lo que corresponde. Cifra y Fua no temieron al rey, sino que temieron a Dios e hicieron lo correcto, porque sabían que les daría protección divina. El mejor lugar para esconderse en tiempos de dificultad es bajo la sombra de sus alas. Y en vez de ser castigadas, el versículo 21 de este primer capítulo del Éxodo dice lo siguiente, y por haber las parteras temidos, temido a Dios, él, o sea Dios, prosperó sus familias. Dios siempre recompensa al que hace lo correcto. Conocemos el resto de la historia. Porque estas dos mujeres fueron fieles a Dios. Moisés pudo nacer y ser el gran libertador de la nación. Yo creo sinceramente y de todo corazón que Dios está buscando cifras y fúas hoy. Hombres y mujeres que hacen el bien a pesar de lo que otros puedan pensar. Y como les dije al abrir esta cápsula, estoy convencido de que el coraje es la más importante de todas las virtudes. Así que seamos hombres y mujeres de coraje. Hombres y mujeres de bien. Tomemos el ejemplo de estas dos mujeres valerosas. Cifra y Fúa. Pasan a la eternidad. Y sus nombres son recordados en la Biblia. Justamente porque hicieron lo bueno, lo correcto. Y quiero orar en esta tarde por usted. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido que nos des ese mismo valor que tuvieron estas dos mujeres para hacer siempre lo correcto a pesar de la opinión o a pesar de las leyes que podamos hacer lo que es debido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más por su atención. El Señor les bendiga ricamente. Y recuerden, haga lo que es bueno, lo que es correcto. Nos vemos otra vez mañana si Dios así lo concede.